Y vuelve No sé más, no sé más Para ti Vale, vuelve a comer ¿Cómo no voy a llorar si tú te marcharás? ¿Cómo no voy a sufrir si te vas después de mí? Este pobre corazón de ti se enamoró Este pobre corazón de llorando está por ti Llorando, sufriendo, sufriendo y llorando Por tu amor y voy a morir Llorando, sufriendo, sufriendo y llorando Por tu amor y voy a morir Amor, regresa y vuelve, y vuelve a mí Y no sé más, no sé más Para ti Música Ay, si tú te marcharás ¿Cómo no voy a sufrir si te vas después de mí? Este pobre corazón de ti se enamoró Este pobre corazón de llorando está por ti Llorando, sufriendo, sufriendo y llorando Por tu amor y voy a morir Llorando, sufriendo, sufriendo y llorando Por tu amor y voy a morir Y ahora me sufriendo, sufriendo y llorando Por tu amor y voy a morir Y ahora me sufriendo, sufriendo y llorando Y ahora me sufriendo y llorando Música Música ¡Suscríbete al canal!